victoria del real madrid 65 a 64 en un partido que tal y como hemos puesto en portada pues ha sido una victoria importante clásico llevárselo siempre es bueno pero a nivel baloncestadístico muy mal partido por otra parte también pediros disculpas por el plano con el cual tengo que grabar no puedo grabar con otra con lo que es el set principal así que os pido disculpas he tenido que improvisar así el encuadre y todo bueno en cuanto al partido la verdad es que ha sido un partido de desacierto pleno por parte de los dos equipos donde luego los pequeños grandes detalles en distintas situaciones rebote del real madrid muy importante en los últimos minutos donde éramos incapaces de anotar sin tiro libre de por medio el barça también ha tenido sus momentos de caraja el real madrid es decir se iban repartiendo momentos de caraja una muy mala salida nuestra primer cuarto y medio bastante potable de ellos luego nosotros hemos terminado muy bien con esa pareja campazo de gesson ya un chus mateo que tenía que improvisar por momentos con puerrer y tabares con faltas y problemas tabares que no ha tenido su partido luego hay que explicarse también por qué chus mateo ha insistido en la segunda unidad en ciertos minutos cuando ellos iban remontando no creo que haya sido el mejor partido de chus sinceramente aquí lo decimos gente cuando acierta en sus decisiones lo comentamos cuando es acierta o no acierta pues se dice también y creo que hoy a nivel técnico chus en los minutos finales a cara de perro creo que no ha tomado las mejores decisiones insistiendo en jules chachi rudy que no estaba funcionando y en un tabares que creo que ha tenido más minutos de lo debido ha habido un momento donde puerrer podía haber estado jugando y no calentando banquillo que es que ha sido de los mejores porque a nivel individual dentro de este mal partido con unos porcentajes pírricos de tres con muchísimos problemas de anotación fallando bandejas fáciles el peor partido a nivel de anotación del real madrid toda la temporada creo que sí que toca hablar de elementos clave como en toda victoria y para mí tres individualmente fundamentales casi cuatro pero vamos a poner sobre todo tres pince en puerrer que ha hecho números importantes por dentro anotando generando problemas a vídeo otra vez y siendo pues un elemento clave también en segundas opciones donde hoy el madrid ha recogido mucho fruto no sea no tanto a nivel de productividad pero al menos generaba más situaciones de posesión para el propio equipo y en eso cual era ha sido un auténtico gerarca rey partidazo dentro de la zona de vincent de vincent cuarier hay que destacar a gavidec que ha sido el jugador elemental para que hoy el madrid gane punto honor carisma carácter penetraciones canastas buscadas desde el arrojo que tiene este jugador descomunal y también encontrando por momentos esa conexión con un campazo que le que el alimento muy bien y se nota que el facu conoce sensacionalmente bien a gavidec y por ahí hemos conseguido el segundo cuarto y en otras situaciones canastas muy muy buenas el otro jugador que quiero destacar es el rey del rebote en el día de hoy que ha sido mario que son ya ayudando muchísimo en lo defensivo ofensivamente siete puntos pero defensivamente ha sido crucial su aparición su actividad su energía a nivel de energía jugadores musa defensivamente bien no sin ataque detectando muchísimo facu el yon endiaye cuando ha estado también creo que ha habido varios jugadores 45 jugadores que han dado un nivel energético que es lo que ha propiciado que el madrid pues se pusieran la segunda parte por primera vez por delante del del barça y luego esa ventaja creo que otra vez nos hemos dormido otra caraja nueva ellos se metieron con esa pareja satoran que yo cuba it is doble base y encontraron situación de partido para que al final pues eso fuera un auténtico péndulo cualquiera de los dos de los dos se pudiera llevar el partido tres victorias ante el barça insisto este es el peor partido de la temporada con diferencia del real madrid aún así hemos sido capaces de ganar que es importante también os digo durante la temporada ganar los partidos malos que lo decíamos el año pasado es muy importante ganar en tu peor partido a todo un barça que para mí es top 4 evidentemente en euroliga con un billy que va mejorando con james el y que siempre nos hace mucho daño con yo cuba it isa doransky abrines que está un gran nivel es un equipo muy completo el barça por lo tanto creo que es una victoria que siendo un mal partido a nivel estético siendo muy mal partido a nivel de porcentajes de tres no hemos tenido soluciones por fuera hemos insistido en el pican roll por dentro y se embudaba todo y creo que chusa y no le ha dado otras opciones tampoco al equipo creo que aún con todo y con eso sacar este tipo de partidos también revalorizan la marca competitiva del real madrid dentro de la máxima competición continental como es la como es la uroliga no o sea que creo que me voy a quedar con con eso creo que a nivel analítico es un partido pues eso muy pobre muy pobre baloncestística mente los dos han dado mala imagen de juego muchísimas pérdidas muchísimos fallos de concentración era un partido por momentos caótico por momentos helado era un partido que desde luego quien haya visto la primera vez con un clásico a nivel internacional pues de luego la imagen del baloncesto español muy pobre pero bueno son dos auténticos equipazos pero el real madrid a día de hoy creo que está un par de peldaños por encima ha sido capaz después de empezar fatal meterse en el partido creo que también el aspecto coco cabeza mental que tiene el real madrid es tremendo no hay ningún equipo y al año pasado demostró que tenga ese carácter y gen ganador esa capacidad de remontar situaciones inverosímiles donde otros no pueden el madrid es capaz de elaborar una serie de conexiones de aumentar su nivel defensivo después de hacer una lamentable defensa a los primeros sobre todo 10 minutos corrige desde la defensa y el ataque pues encuentras tiros libres alguna canasta fácil entras en ritmo y así es la manera que ha tenido el real madrid de reactivarse y meterse en el partido y como digo sacar el tercer clásico de la temporada cada uno en una competición supercopa ligandés euroliga tenemos tomada la medida a este barça que siempre se busca el contexto entre comillas excuse lo explico de que hay mucha renovación que es verdad pero escucha los comentarios de los narradores y tal y parece que no tiene valor la victoria real madrid porque como ha llegado ruge grimado nuevos jugadores a ver el barça venía de ganar y de hacer un gran baloncesto con un billy con unos números brutales casualmente billy sus peores partidos esta temporada los hace contra el real madrid será porque el madrid también por dentro hace las cosas bien para frenar a la que para mí debería ser la gran estrella del barça que es billy hernán gómez más si cabe en el partido que no estuvo la provítola por otra parte decir que sí muy importante la provítola pero que tampoco estaba gerson ya bucele que hasta ahora estadísticamente en el jugador más valorado del real madrid esta temporada es decir que no es algo baladí que ya bucele está siendo un jugador primordial en el real madrid sobre todo a nivel ofensivo que hoy a nivel ofensivo en madrid ha estado absolutamente desastroso no yo creo que como digo creo que estamos en una línea buenísima competitiva en un momento fantástico y en un pobrísimo partido chavales pues hemos sacado una gran victoria